¡Hola, hola! Bienvenidos a su programa, El Recuentocho. No, Carla, ¿qué estás pensando? No, no estamos en ese programa. Ya estamos en... Mi gusto es... ¡Ah, es verdad! Ya estamos en la edición número... Y bueno, yo soy Pitbull y ella es... ¡Carla, Carla, concéntrate! ¿Tú te llamas Carla? ¡Ay, no es! Y yo soy Carla Huerta y ella es... Yo soy Jennifer Herrera. Por eso, chicos, no se pueden perder este programa. ¡Vamos a verlo! ¿Y qué creen? Que ya estamos a días de conocer a nuestra nueva soberana 2017. Pero primero quisimos saber la opinión de quién es favorita de nuestros villanoventos. Y bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿A qué candidata le van? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál piensan que va a ganar? Jenny. ¿Jenny? Sí, Jenny. Hombre, aquí comentamos que las personas están muy bonitas. ¿Va que sí? Pero son muchas. Mariana. ¿Quién? ¿Mariana? ¿Tú, papá? Mariana. De la que vaya a ganar, va a ser así como en las carreras con mujeres pico. Bueno, ahorita a mí todas se me hacen muy guapas. Ahora yo pienso que tienen la oportunidad. Ana. Jenny. ¿Qué pasa? Estamos porque le vamos a... ¿A quién le van? ¿A quién le van? De las candidatas. Irma. ¿Eres Irma, mamá? No. Bonita Irma. Irma. Ajá. Y de las que creo que van a ganar... ¿Amy? ¿Amy? Sí. ¿Denny? Ah, Jenny. ¿Ana? ¿Ana? ¿También es tu voto? Ana. ¿Ana también? ¿También Ana? Lizbeth. 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 ¿Lizbeth? Michelle. Michelle. No, pues yo le voy a Gloria. ¿A Gloria? ¿Y tú? Acabo no se enoja. No, por favor. Sí, claro. ¿Amy o Ana? Ay, excelente. Yo me gustaría que ganara Ana Barajas. Ana Barajas. Ay, es bonita. Saludos. ¿Ya estás grabando? ¿No? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. ¿A dónde vas a ir? ¿A Villanueva? Ah, ¿a dónde tan peinada tú? A la Feria de Villanueva. ¿Y los de Villanueva van a ir? ¿O no van a ir? Vamos a verlo. ¿Qué artista va a venir a ver? Al Teatro del Poder. Gracias a todos. A Régulo. A verlo. A WC. Yo no me voy a ir a ver a este pretanito. No, ¿es como se llama? Chuponcito. Ah, chuponcito. Claro. Sí, Chuñito, ¿verdad? Chubilizarraga. Sí. Es el artista que nunca me gusta. Sí, es capaz de decir. Alfredito Oliva. ¿Alfredito Oliva? ¿Igual? Adictiva. ¿La adictiva? ¿Igual? Sí, igual. A Régulo, claro. A Chubilizarraga. A... ¿Duelo? A Grupo Duelo. Y a Régulo, Chubilizarraga, Alfredito Oliva. A Saladito Oliva. A todos, ¿verdad? Yo me apunté también a todos. Más o menos, creo que sí. Aprovechar todos. Así es. Las candidatas están preparando una sorpresa, pero no les puedo decir que... Lo que sí puedo hacer es mostrarles detrás de cámara de lo que están preparando. Ay, sí. Y hubo de todo. ¿Hubo? Ay, no, no, no. Mejor, vamos a ver. Como cuando vienes a grabar, pero nos atascamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!